Oye, ¿de pronto no entendí la faría? Hay que preguntar. ¿Alguien les puede explicar el problema? Sí, está súper fácil. Primero, ya sustituí todas las letras. Y ya para resolverlo, primero empiezas por lo más fácil. O sea que 3 más 4, va a dar 7, entre un tercio. Luego, 4 más 6, son 10. Y ahora, tienes que aplicar la red de la tortilla. Lo que es, si pones 7, y como está la 1, lo anotas, luego la división general, un tercio. Y ya, luego pones el 10, igual entre 1, la línea de división. Y ahora, los que están arriba y abajo, se van a multiplicar y los de abajo también, igual que con el otro. Así que si los multiplicas, 7 por 3, te da 21, entre 1. Y 10 por 2, te da 20, igual entre 1. Si a 21 le quitas 20, te va a dar 1. ¡Wow! ¡Suscríbete al canal!